Bueno, el día de ayer, como todo el país conoció, nosotros también conocimos esa decisión del juez. Al respecto, el Consejo tiene información confiable de que el día viernes 5 de los corrientes a las 12 horas 10, ese juez de apellido Molina fue objeto de un llamamiento a juicio por el delito de prevaricato que denunció el propio Consejo de la Judicatura y se presentó como acusador particular. Es decir, desde el día viernes a las 12 horas 10, ese juez por disposición legal había perdido jurisdicción. Es decir, todo lo que ha actuado posterior a las 12 horas 10 minutos del día viernes 5, no tiene validez porque el juez había perdido su jurisdicción. ¿En qué caso es acusado de jurisdicción? En un caso en el que el Consejo de la Judicatura se presentó como acusador particular por el delito de prevaricato al haber otorgado una medida de cumplir la pena una acusada en un caso de delincuencia organizada.